Chiqui, felicitaciones, bien enlargada, buena maniobra con el Chiqui y hubo que aguantar el zapallito al final, ¿no? Usted de todo tuvo la carrera Estuvo de todo, para mí me tocó atacar, defender, largar bien de todo un poquito, la verdad que muy linda maniobra en la enlargada con Martín, llegamos los dos apretaditos el auto mío larga bien, él va hacia afuera, el Chiqui lo lleva y me queda el hueco a mí por adentro aprovechamos eso y bueno, con el Chiqui me dimos una o dos veces a ver dónde podía llegar a ser, me pareció que ese por ahí era el lugar ideal donde él no se lo iba a esperar y bueno, salió bien y después Oscar te puedo creer que obviamente siempre agarrido, siempre rápido el auto mío en clasificación no estaba bien, parcial 1 y parcial 2 y ahora fue nuestro mayor virtud, hicimos unos toquecitos y le gustó me falta el parcial 3, pero creo que eso es culpa del piloto así que no vamos a decir nada, vamos a callar en la boca necesitabas esto, ¿no? Sí, nos hace bien, siempre cuando se reparten los puntos aparecemos en la clasificación nos cuesta, pero a la hora de repartir los puntos en el sprint y en la final aparecemos siempre y por eso estamos en el campeonato y por eso nos volvimos a rimar de vuelta así que, contento por esto Felicitaciones Muchas gracias, felicitaciones a Tito Pérez, a Lautaro, al negro Gustavo Roja me trajo por la radio muy cortito Alen Chacho, que tuvimos nuestro día hace muy poquito a toda la gente de Juan Galento, de la Oficiante, gracias a ellos